. Ok, inicia DRC. Sí, yo. Inicia DRC. Jurado, listo. Jurado, listo. Oh, esto suena fino. Pon esa mano arriba, pon esa mano arriba. En 3, 2, 1. Como comenzamos, ven con el libro. Vas a ver que rápidamente, camarada. Tengo la rima que ya te apaga. Me ponen un libro porque tu rima está deportada. Para tu casa, así es como yo te mato. Demasiado flow en la tarima, te maltrato. No puedes conmigo, chica. Ponen un libro contra el rey de las escritas. Así lo puedo destruir. Ya tú sabes que en esto yo sí lo parto a la mitad. ¿Crees que me ganas, papá? Soy gravier que hacía más que 100 años de soledad. Yo, así es como lo destruyo. No puedes conmigo, sabes que yo lo maltrato. Es un libro, papo, en esto lo tomo. No puedes conmigo, aquí te doy por el lomo. Así lo puedo destrozar. No puedes conmigo, yo lo viro al revés. No puedes con DRC, no está el pie de página. Arranco su página y sigo de pie. 10. Así como lo destruyo. Demasiado flow en la tarima, lo fluyo. Mis rimas son bien duras, no es literatura. Yo tengo rimas. Tiempo. Un aplauso fuerte. Fuerte el aplauso. DRC. Listo. Listo. Esa mano arriba. Esa vibra. Ustedes inyectan la vibra. Esa mano arriba. Vámonos, rap. Yomo. 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 Sube esa mano. Sube esa mano. Dice. Tres. Dos. Uno. Empieza cada vez. Mira como te lo explico, cabrón. Yo tengo estilos en la improvisación. DRC. Se llama este cabrón. El hack que te da el mate y llegó tu apagón. Así lo que se hace. Estilo de competencia. Yo tengo el estilo, hermano. Aquí tengo la esencia. Yo te gano en la competencia. Porque este en ti no tiene resistencia. Claro que sí, lo hago. Mira, te escribí yo. Mi hermano, tengo flow de bueno. Siempre aquí lo pillo. Mira, yo te lo digo, amigo. El bombillo. La bomba. Te quedas fundido. No puedes conmigo. Este es de 20, 20. Cada vez que tengo el estilo potente. Eficiente. Mira como tengo que el estilo. Viene muy potente. Es la luz. Pero yo soy la bomba. Claro que lo hago aquí, carnal. Yo tengo que el estilo y tengo también la técnica. Porque esto se llama métrica. Mi talento te acribilla. Y tú en la silla eléctrica. Así como se hace. Te lo explico aquí, carnal. Tengo la rima y ahora que es entendible. Tu talento es invisible. En el bombillo. Pero a este ya le fundí todo lo fusible. Tiempo. Ruido, 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 ruido. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Vamos a hacerlo, gente. Vamos a hacerlo. DJ Rock que tienes para nosotros. Pon esa mano arriba. Oh. Eso suena bien. Pon esa mano arriba. Todo el mundo. Todo el mundo. Tres, dos, uno. Tengo el estilo potente. No puede pararme porque soy demente. Cada vez que vengo clavando la rima en tarima. Mira cómo soy deficiente. Yo te lo explico ahora mismo. No es primavera. Me pone en la vaca. Esto es carne de primera. Así como se hace, manito. Mira, yo lo hago. Tengo rima buena. Pero aquí, aquí te entablo. No hay estilo, hermano. No hay similitud. No es la vaca. Es el toro. Hoy yo gano la Red Bull. Uh. Claro que es lo que hago aquí, colega. Yo tengo la rima jonega que es adictiva. Mira cómo yo te mato con la iniciativa. En esto soy un toro. No aguantas bien vestida. Sí. Y cómo se hace, te lo explico, carnal. Yo tengo estilo que es subliminal. Mira, este viene a Jora. Que viene y se compara. Yo no soy torero. La corrida va en tu cara. Como lo hago cada vez que la aplico. No puedes hacerlo tú hoy con el micro. Mira cómo te lo explico, escoria. No es vaca. Este va a cambiar tu trayectoria. Última. No puedes conmigo te desgarro. Hoy en día este se va rápido con el carro. Porque en esto te desgarro. No es el toro, brother. Es que tu jeba te pega los tarros. Tiempo. Yo, shake it, shake it. Fuck this. Fuck this. De recé, ¿listo? Uh-huh. Dame. Vámonos, vámonos. Yo. Ponga esa mano arriba. Yo, 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 yo. Todo el mundo, como dice, en 3, 2, 1. Sí, sí. Ok, denme la imagen que tú no me ganarás. Porque tú sabes que yo tengo flow que no perdona. A mí no me gana en esta zona. Yo soy el rey del rap. Y esta gorra es mi corona. Ah. Como lo mato así como yo lo maltrato. Demasiado flow de la tarima lo saco. Sí. Mira como en esto no perdono. Tu final es más lamentable que el de Juego de Tronos. Uh. A mí no me vas a ganar. De recé en la casa de que tú me vas a hablar. En el primer minuto yo la eché mal. Pero al rey la corona no se la vas a quitar. Oh. Dale pa' tu casa. No puedes conmigo porque tú eres una falsa. Sabes que yo te destimbalo. Yo eres rey, tú eres bufón. Yo Luigi bufón. Paro tu disparo. Sí. Así como yo lo mato. Mira como en esta mierda yo sí lo maltrato. Yo le eché mal y me perdono. El rey está de vuelta a recuperar su trono. Última. Así que pa' tu casa. Demasiado flow porque tú eres una falsa. Esto es una princesa. Y esto es Francia. Al rey yo le arranco la cabeza. Tiempo. Ruido, ruido, ruido. Ruido, 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 ruido. Ruido. Oh. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Jurado. Vamos con el veredicto. Listo. ¿Están listos para el veredicto qué? Quiero que me ayuden todos. Todo el mundo me va a ayudar. Todo el mundo me va a ayudar. ¿Está claro? ¿Está claro? Desde allá, izquierda, derecha. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Listo, jurado? Vamos. Invert. Edgaro. Secu. Vamos desde el 3, 2, DRC. El 3, 2, DRC.